Yo Oye, mano, ¿qué estás haciendo con estas fotos, ah? Ya estás como Tito con sus malcriadas. No, 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 chequea, 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 chequea bien, ¿ah? ¿No las reconoces? No. Son mis ex, pe. Si yo como las voy a reconocer, hermano, si era bien chivolo. Entonces, ¿qué? ¿Estás haciendo un mural de las mártires? No, 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 no. A ver. Les quiero avisar que pueden tener una segunda oportunidad, pe. Pe, como estoy seguro que se mueren por mí. Pero, por ejemplo, con esta que está acá. Él no se puede contar, pe. Se ha vuelto monja, pe. O la de monjo, ¿qué dices? No, si quieres, mano. Muy maleado, ¿no? Sí, muy maleado. Entonces me quedan dos opciones, pe. Ahí está. Oye, hablándote de ex, adivina quién reapareció. ¿Quién? Kimberly. Uy, no, 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 que te había choteado ahí por el chivolo sin sangre. Sí, mano, pero dice que lo hizo por despecho y ahora está arrepentida. No, manito, no, no, zafa, 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 zafa. Esa flaca está muy loca, ¿no? No, además le ha faltado el respeto bien feo a nuestra vieja, man. Claro que sí, tienes razón, mano. Además, ¿para qué voy a hacer eso, no? Si ahora estoy tan bien con Alesia. Están estudiando, ¿no? Sí. Sí, 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 mano. Por algo se empieza, pe. Ah, está bien, está bien. Justamente ahorita me estoy yendo con mi miss. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que no me entré a este curso, ah? ¿Por qué, pe? Ah, necesito sus clases, pe. Toda te la sabes, ¿no? Chulo pillín. ¿A quién habrá salido, pe? Bueno. Sigo con los míos. Te voy a jugar bien mis cartas, pe. Ah, chamaquita. ¿Qué será ese día, pe? ¿No? Recuerdo esos besos como herdidas, pe. Salían ahí con mascada. Ahora sí, no somos números. Ese sí lo guardé. Lo guardé bien. ¿Sabés cómo la guardé? Chamaca inclusiva. Ahí está, pe. Ahí está. Ella es mi chamatita. Me regalé con la carnita. Y pronto tendré casita. Y me ha hecho tan tan celosita. Ella es... ¿No contesta? ¿Será que habrá cambiado de número? Una más. Ahora me tiro la pana. Antes de la cama que me duele el pan. ¿Ves? Es al toque una vez que le agarras el ritmo. ¿Estás entendiendo? Sí, más o menos. Es que soy bien bruto, pues no la capto. Tienes que seguir dándome clases. Tienes que prestar más atención. ¿Cómo te fue tu examen? Ah, pésimo. Terrible. Sí, me revolcaron. Bueno, ¿lo tienes ahí para resolverlo juntos? Eh, no, no. Mi examen no lo traje. Sí, lo dejé en mi casa porque me dio mucha vergüenza. Me saqué muy mala nota. A la próxima lo traes y lo resolvemos. De eso se trata, de que aprendas. Sí, mis... Sonso. Eh... Tengo que hablarte de algo que sé que no te va a gustar. Ay, no me digas. Te jalaron en otro curso. No, no, no. No tiene nada que ver con el instituto. O sea, sí, pero no. Hala una vez. ¿Por qué tanto misterio? Regresó Kimberly. Charito. Charito. ¿Hay algo que no me hayas contado? ¿Por qué hacemos pancito? Ay, Macarena. Llega un momento en la vida en que una aspira a tener otros proyectos, a tener una familia, formar un hogar. Hay cositas fundamentales que aprender, como por ejemplo, a hacer pan. Ajá. Ay, ay, ay. Justo, quería cachanga. Vieja, ¿qué están haciendo? Dale. Tu mamá nos está enseñando a hacer pan. Ah, sí. Ah, sí, hijita. Ahora que ya te decidiste. ¿Y a qué te decidiste? A tener pareja. Sí. A buscar a alguien con quien formar una familia, pues. Se lo deja. Y, ¿ya tienes alguien en mente? En eso ando. Más bien, qué bueno que estés aquí porque justo quería hablar contigo de eso. Ay, al fin. Bueno, compadre, ya puse mi hamaca, pero ¿estás seguro, no? Porque un día no quiero despertar y encontrarlos en pleno Chuculún. Tranquilo, compadre, tranquilo, nomás. Rafaela se va a quedar un tiempo en casa de su mamá. Bueno, hermano, se agradece, pero ¿y tú cómo quedas? Paciencia nomás, esperá que se recupere, pues. ¿Qué voy a hacer? Claro, hermano, paciencia nomás. El tiempo pasa rápido y ya vas a ver que después retóman lo del matrique como si nada hubiera pasado. Gracias, compadre, de todas mangas. De todas mangas. Que de verdad está riquísima la sopa. Me vas a engordar. Peter, me vas a engordar. No, tienes que comer para que se recupere pronto. Ay, pero estoy aburrida de estar en esta cama. Por mí saldría corriendo, ya. No, 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 no. Órdenes son órdenes y hay que cumplir lo que dice el doctor. Peter, ¿sabes lo que realmente necesito? No sé, a ver. ¿Qué? No, ahí sí, ¿me lo traes? Pero, es que, no sé, yo, ¿cómo va? Eso es lo que realmente necesito, en serio. Ya pues, di que sí. Di que sí. Ah, haré lo que pueda. Gracias, gracias, gracias. Súper rica tu sopa. Sí, gracias. Pero eso también me traes. Sí, gracias. ¿Quiénes son? A ver, Pe. A ver, a ver. A ojo de buen cubero, ¿cuál está buena para mí? Según tú. Joel, ¿qué estás haciendo? Ah, vieja, necesito una opinión femenina y qué mejor que la de ella. Eh, lindas, lindas las dos. ¿Quiénes son ellas? Ah, son mis exes. O sea, yo sé que se mueren por mí, pero no, entonces, fácil, les doy una segunda oportunidad. Entonces, la elegida va a ser la madre de mis hijos. Y, ¿qué pasa? ¿Te poneste loco? Esa muchacha es la ideal para ti. Vija, yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que hago. ¿Qué pasa? A ver la masa. ¿Y? Yo que tengo que ver, es tu chica, a mí que me importa. No es mi chica. Bueno, tu ex, da igual, a mí no me metas. Sabía que te molestaría. No, no, no molesta, no me interesa, simplemente. Ella pidió su traslado para poder estudiar conmigo. Jimmy, aquí hemos venido para estudiar administración, no para hablar de tus líos amorosos. Pero yo no... Da igual. Limitémonos a hablar cosas del curso. Tu vida personal la puedes conversar con tu mamá, con tu hermano o con los microbuseros chileando en la azotea. Aquí se viene a estudiar, ¿entendido? Entendido, sí. Ok. A ver, ¿cuál es la respuesta de esto? Así, rápido, al ojo. 24. Bien, ahora resuelve este otro. Ya. ¿Vas a volver con ella? No, ni loco. Bueno, todavía me quedan 20 minutos antes de dejar todo listo para el siguiente tour. Así que avancemos. Ella es un ángel que vive en la tierra, yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella princesa. La más bella princesa. La más bella, la más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. La más bella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¡Gracias!